Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de Noticiero Hechos Edición Estelar. Llegamos al 11 de julio de este año 2023. Qué placer que usted se acompañe de nosotras. Soy Graciela Rajo, buenas noches Roxana. Buenas noches Graciela, buenas noches amigos televidentes. Los saluda también Roxana Webb, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos, vamos a comenzar con nuestros titulares. Autoridades de seguridad solicitan a la Asamblea Legislativa reformar la ley del crimen organizado para incrementar las penas máximas a cabecillas de pandillas. También pidieron una nueva prórroga al régimen de excepción. Un estado de urgencia fue decretado por la municipalidad en mexicanos debido a la crisis en la recolección de basura. Entérese que ha provocado esta vez la acumulación de desechos. El Salvador dejó de percibir más de 100 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el 2022. Entérese a que lo atribuye a una Comisión Económica de las Naciones Unidas. En el mundo, una persona muere cada 10 segundos por consumir alcohol, mientras que en El Salvador más jóvenes están cayendo en esa adicción. Conozca más de la problemática. Y a nivel regional, en Nicaragua ya son seis sacerdotes detenidos por el gobierno de Daniel Ortega. La más reciente captura ocurrió en Managua tras finalizar una misa. Ocho de la noche con tres minutos y a esta hora nos enlazamos hasta la sala de redacción para que el periodista Aldair Tadeo nos informe sobre dos reformas que presentó el ministro de Seguridad ante los diputados. Aldair, buenas noches, te escuchamos. Bienvenido. Buenas noches, Roxana. Como tú lo mencionas, son dos nuevas propuestas por parte del gobierno ante la Asamblea Legislativa y precisamente una de ellas es aumentar la condena a cabecillas de pandillas y es que actualmente ese delito se cumple en prisión por lo menos con 45 años cárcel como pena máxima. Según el Gabinete de Seguridad, quien planteó por lo menos incrementar 30 años o más esta pena, precisamente. Además, otra de las propuestas que son de carácter transitorio implica la reducción de tiempo para la imposición de medidas de al menos a 13.200 pandilleros. Escuchemos qué dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, precisamente sobre estas dos propuestas. Incrementa en dos terceras partes la pena máxima para aquellos líderes similar al que el día de ayer tanto el señor ministro de la Defensa como mi persona, informábamos de la captura de la oncea vacía. Para este tipo de líderes es que la pena máxima de 45 se va a incrementar en dos terceras partes. Más de 3.200 solicitudes de imposición de medidas que ha hecho la Fiscalía y con esta reforma lo que vamos a convertir esas 3.200 solicitudes de imposición de medidas en un poco más de 300 casos. Por supuesto, recordemos Roxana y amigos televidentes que esto también gira en torno precisamente a esta nueva prórroga del régimen de excepción que desde tempranas horas de la mañana durante la plenaria de la Asamblea Legislativa también hubieron reacciones de algunos diputados. Escuchemos precisamente a Claudia Ortiz y también a la fracción del FMLN que se refirieron a este tema. Los criminales deben pagar por sus delitos, que los criminales que han desaparecido personas y que hemos acompañado a las familias de estas víctimas para que esta Asamblea Legislativa les escuche. Hemos señalado que el régimen de excepción para este gobierno es una herramienta de marketing y de propaganda y más en un contexto ya electoral. Bueno, ya escuchábamos las declaraciones de dos de las diputadas, en este caso de Claudia Ortiz y también de Anabel Belloso, quien forma parte, por supuesto, del FMLN. Durante las últimas horas en la plenaria dentro de la Asamblea Legislativa recordemos que estas dos nuevas propuestas se están discutiendo porque obviamente tiene que pasar al Pleno Legislativo y según dijeron dentro de esta plenaria todo apunta a que pasará a la respectiva comisión para ser analizada. Sin embargo, la prórroga del régimen de excepción se espera sea aprobada durante este desarrollo de la plenaria que recordemos que hasta el momento las autoridades del Gabinete de Seguridad ya reportaron la captura de más de 70 mil personas capturadas, perfiladas como miembros de pandillas o pertenecientes a grupos delictivos y en tema de incautación también reportaron que se han incautado al menos más de mil armas y tres millones de dólares en efectivos en los diferentes operativos. Así la información a Isaura Roxana. Regreso contigo al set principal. Muchas gracias, Aldair. Vamos a estar pendientes del desarrollo de la plenaria. Son tres puntos importantes que se destacan, que están hablando esta presentación de reforma en la Asamblea Legislativa. Bueno, el tema del régimen de excepción y también el endurecimiento de las penas. Estamos hablando de hasta 75 años que pagarían por sus delitos los cabecillas de las pandillas y también el otro punto importante, que los capturados se van a procesar por clica, por programa y por estructura, que es otra de las propuestas que se ha hecho en la Asamblea, Aldair. Así es, Roxana. Por supuesto, como tú dijiste, vamos a estar pendientes de ampliar los detalles y todo lo que suceda durante los próximos minutos en el desarrollo de la sesión plenaria ahí en la Asamblea Legislativa. Gracias. Buenas noches, Roxana. Buenas noches para ti también. Muchas gracias por tu reporte. Y en más información, el representante de Cristosal, David Morales, se refirió a la solicitud del Ejecutivo de continuar prorrogando el régimen de excepción. Dice que ahora que el Gabinete de Seguridad ha afirmado que han logrado reducir todos los delitos, no es necesario continuar con esta medida. Bueno, se trata de una práctica inconstitucional, es decir, una práctica deliberada de violar la Constitución, tanto de la Presidencia como de la Asamblea Legislativa, que están llevando adelante una prolongación indefinida del régimen de excepción. Eso no es lo que prevé la Constitución. La Constitución prevé régimen de excepción en cortos periodos de tiempo, prórroga una vez, y no es posible prorrogarlo a menos que subsistan las circunstancias que justificaron debidamente su aprobación, que en este caso fueron los 87 homicidios de marzo del año pasado. Desde el primer mes, desde la primera prórroga, esa causa había desaparecido. Con la excusa del régimen de excepción, se ha vuelto generalizada la detención arbitraria, la práctica de la tortura y, como consecuencia, la muerte de decenas de personas. Y la Comisión Nacional Antidrogas realiza una capacitación regional sobre sistemas de alerta temprana ante el surgimiento de nuevos narcóticos. Está habiendo una mutación, está habiendo una evolución, está habiendo un cambio de las drogas tradicionales, o históricamente comunes, a un esquema de drogas sintéticas. Al menos cinco alertas tempranas han sido emitidas en El Salvador por el surgimiento de nuevas drogas como las sintéticas. Son más fáciles de producir, ¿verdad? Son más fáciles de producir, son drogas que pueden ser, que lo que requieren son precursores químicos, ¿verdad? Y media vez personas teniendo acceso a precursores químicos, pueden ser elaborados en cocheras, en habitaciones, o sea, es sumamente más fácil elaborar este tipo de sustancias, ¿verdad? Y desaparece la problemática del volumen. Sin embargo, estos estupefacientes pueden ser más perjudiciales para la salud, e incluso los componentes pueden ser diferentes a los que se dan a conocer. Como en el caso de Tusi, una droga en forma de polvo rosado o conocido como cocaína rosada, el cual está compuesto por ketamina, éxtasis y cafeína. El problema es que el mercado, estos mercados ilegales comercializan un tipo de droga bajo un nombre que es muy lejano de ser eso. Entonces, los consumidores están consumiendo algo que de repente no saben ni qué es. Entonces, al llegar a las salas de emergencia, al llegar a las unidades de salud, al llegar a las unidades de afosalud, no se sabe qué es lo que han consumido. Entonces, el sistema de alerta temprana permite generar esos datos, esa información de una manera oportuna. Ahorita el nivel de riesgo, por algo que aparezca, sí es para todos, para toda la población. O sea, son los más vulnerables los que ya están consumiendo, pero no solo ellos, sino que toda la población. Por eso es que amerita, está afectando a la salud y por constitución tenemos que reservar y proteger la salud de la población. Aunque el consumo de drogas se mantiene en el país, el alcohol continúa siendo el más adquirido por las personas, mientras que el cannabis o marihuana ha incrementado especialmente en adolescentes. Y para evitar mayores afectaciones en la población se emiten advertencias a través del sistema de alerta temprana de El Salvador. Va orientado a poder detectar estas nuevas sustancias psicoactivas, que es la nueva realidad de las drogas en el mundo. Estamos hablando de anfetaminas, metanfetaminas, drogas sintéticas, semisintéticas. Tenemos las problemáticas cercanas en México del fentanilo, que son opioides, opioides sintéticos. Entonces el tema de drogas va evolucionando, y como país tenemos que ir tomando como acciones sumamente oportunas para poder adelantarnos a esta realidad. Y debido a las advertencias emitidas, la Comisión Nacional Antidrogas y la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas inauguraron el primer seminario de capacitación regional sobre sistemas de alerta temprana, que tendrá una duración de tres días, en el que se abordarán temas como la labor que realizan los laboratorios forenses. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Por otra parte, la Asamblea Legislativa aprobó con 67 votos y una discusión en la Comisión, una reforma al Código Electoral. Eso para incluir la fotografía de todos los candidatos a la presidencia en la papeleta de votación en 2024. Durante la votación en el Pleno, hubo tres abstenciones y un voto en contra. El nuevo jabón Benza te va a encantar. Toda tu familia conocerá su aroma, suavidad y protección en un solo producto. Momento de hacer nuestra primera pausa. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. El Salvador perdió millones de dólares en inversión extranjera durante el 2022. Esto de acuerdo con un estudio realizado por un organismo internacional. 101 millones de dólares perdió El Salvador en concepto de inversión extranjera directa el año pasado. Los datos lo revela un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. De todos los países centroamericanos en 2022, el nuestro fue el que reportó menor crecimiento en este indicador, ya que naciones como Panamá reportaron 2.513 millones de dólares. Costa Rica tuvo ingresos de 3.673 millones. Guatemala, 1.352 millones de dólares. Le sigue Nicaragua con 1.294 millones. Honduras recibió 1.082 millones. Y Belice solo tuvo ingresos por 134 millones de dólares. La razón por la que El Salvador experimentó una baja de 133% en su cifra de inversión extranjera directa con respecto a 2021 responde a las desinversiones en el sector de manufacturas, que tuvieron una caída de 294% y que no pudieron compensarse con las inversiones en servicios, que se redujeron también en un 35%, logrando recaudar solamente 166 millones frente a los 256 logrados en 2021. El informe también establece que las maquilas dejaron de invertir 4 millones de dólares en 2022. Pero si hacemos un recuento de los países que tuvieron mayor presencia de inversión en la región latinoamericana y del Caribe, Estados Unidos continúa ocupando el primer lugar como socio estratégico con un 38%. La Unión Europea también invirtió directamente un 17%. Países Bajos invirtió un 12% y en el caso de China se posicionó en niveles inferiores con únicamente el 3% de participación. Con respecto a la inversión directa por países, México se colocó a la cabeza con 152 millones de dólares invertidos en El Salvador, seguido por Estados Unidos, que colocó 77 millones, y Honduras, que hizo negocios por 46 millones de dólares. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Fovial inició el programa de mitigación de emergencias 2023 para atender cárcavas, árboles caídos, derrumbes y daños en obras de paso en las vías de la red Fovial. Y aproximadamente uno de cada tres países del mundo se enfrenta a un alto riesgo de crisis fiscal y los que están en vías de desarrollo son los que soportan la mayor carga de la deuda. La deuda externa total de estas naciones era un 15% mayor en 2022 que en 2019, esto antes de la pandemia. Durante la última década, sus stocks de deuda externa se han duplicado. Los países de renta baja destinaron cerca del 19.3% de los ingresos públicos al servicio de la deuda, cuatro veces más que en 2012. El aumento de la deuda pública socava la capacidad de los gobiernos para invertir en servicios básicos, esto como la atención sanitaria y la educación. Para un día sin tos, Palagrip Efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba Palagrip Noche Efectivo. Presenta. Para un día sin mucosera, Palagrip Efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba Palagrip Noche Efectivo. Duermes bien y despiertas mejor para la gripe efectivo alivio rápido para todos los síntomas de la gripe. Vamos a actualizar las temperaturas que se esperan para mañana, miércoles 12 de julio. Y son las siguientes. En la zona occidental, la temperatura máxima alcanzará los 32 grados con una mínima de 20. La temperatura en la zona central, la máxima alcanzará los 31 grados centígrados con una mínima de 22. Nos vamos ahora a la zona de oriente, donde la temperatura máxima alcanzará los 36 grados con una mínima de 22. Consulta a tu farmacéutico. Cada 10 segundos, escuchen esto por favor, cada 10 segundos muere una persona a causa del alcohol. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, mientras que en El Salvador su consumo ha incrementado en los adolescentes. El alcoholismo es una enfermedad progresiva y de fatales consecuencias. Mira la siguiente. Entre el 15 y 20 por ciento incrementó el consumo de alcohol en adolescentes, de acuerdo a la Clínica Antidrogas de El Salvador. Datos que refuerzan los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Mental, que revela que el 9.8 por ciento de jóvenes entre los 13 a 17 años consumen este tipo de bebidas una vez al día. Mientras que el 5.7 por ciento dijo que sí consumió alcohol en el último año y el 1.9 por ciento en el último mes. El consumo de alcohol, además de provocar la muerte, también ocasiona enfermedades y trastornos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En 2020, 8.463 personas fueron atendidas por trastornos mentales en el sistema de salud público del país, de los cuales el 88.8 por ciento fueron provocados por el uso del alcohol. Para Ernesto Amaya, la influencia de sus amigos fue suficiente para entrar a un vicio que por años luchó por contrarrestar y el cual estaba dentro de su familia. Pero gracias a Dios, pues yo he echado los pies atrás en eso, y eso ya para mí ya no. ¿Cómo ha sido el proceso para poder salir? Ha sido esfuerzo de voluntad propia. ¿Y cuánto tiempo pasó para poder dejar la bebida? Sí, yo pasé como mis 20 años. Pasé como mis 20 años, digamos así, que tomaba, ¿verdad? Yo también tenía problemas con la bebida. Yo le decía a él que dejara de beber, pero yo no dejaba. Entonces, pero cuando yo comprendí que me estaba haciendo daño yo y les estaba haciendo daño a mis hijos, traté la manera de ir alcohólicos anónimos. Pasé 18 años y ya no me había, allí dejé de magallar tabaco, allí dejé de beber, de humar cigarros. A nivel mundial, las estadísticas son más preocupantes. Cada 10 segundos fallece una persona a causa del alcohol. El 13.5% de las defunciones corresponden a personas entre los 20 a 39 años y además de provocar la muerte puede provocar discapacidad. Por el alcohol, vea, hay muchos casos de que se van a la muerte por las cosas de que le dañan los órganos, ¿verdad? Y sobre el tabaco, porque le dañan los pulmones, ¿verdad? Y ya allí pierden la respiración, ¿verdad? Entonces, lo que yo recomendaría es evitar todo eso, vea, para que no les suceda nada, ¿sí? Uno, más que todo, primeramente, buscar a Dios. Y segundo, no dejarse influir de los amigos. Y luego, eso más que todo, y después buscar ayuda profesional, que es lo más principal. Entre los factores que influyen en el municipio, un concejal considera que hay falta de transparencia, así como un mal manejo en el sistema de aseo. Estado de urgencia por la acumulación de basura en mexicanos, ya que los camiones recolectores no llegan de forma regular a las diferentes colonias y comunidades del municipio, aseguró Simón Paz, concejal de ese lugar. Se trata de un mal manejo por parte de la comuna, por no contar con un plan integral de recolección de basura. Un servicio tan vital nunca a esta administración por darles respuesta, y yo lo sostuve desde el primer año que ellos tomaron posesión, a la vuelta de dos meses tuvieron la misma crisis, y en esa ocasión yo lo planteé, pues, de que mexicanos iban a verse siempre en crisis por la recolección de la basura, porque lo que no había era un plan integral en ese tema, ¿verdad?, porque el recoger de la basura no solo es llegar a recoger la basura en las comunidades, sino que es interactuar con las comunidades para que también ellas se vuelvan parte de todo un esfuerzo. Se constituyó una sociedad de economía mixta, ¿verdad?, de la cual en el Consejo no se discutió los pormenores de esa escritura de constitución. La sociedad de economía mixta la conforma un ente particular y el gobierno municipal, pero de eso no sabemos nosotros los pormenores, no sabemos cuántas acciones tiene la alcaldía, cuántas acciones tiene el particular. La población en las calles confirma que en diferentes puntos el sistema de aseo es deficiente y piden una solución para evitar proliferación de enfermedades. Tenían días que pasaban y respetaban esos días, pero ya últimamente ya uno no sabe qué día van a pasar. ¿Y se acumula? Y se acumula a veces, sí. ¿Y esto puede tener problemas? Sí, claro, tantas moscas. La gente a veces que vende comida no tiene cuidado, las moscas llegan a la basura y luego a la comida, ahí es donde nos enfermamos. No, aquí va siempre que le toca pasar. ¿No se acumula la basura? No, hasta la vez aquí no, porque aquí entra el carro, va de lo demás, no sé. Aquí pues como la población quizás es más pequeña, no se nos hace ese gran... Pero sí a veces sufrimos que todas las semanas no pasan. ¿Y se acumula la basura? Se acumula la basura, porque los vecinos en vez de tenerla guardadita y sacarla hasta que pase el camión, la vienen a dejar a la esquina. ¿Y esto dónde era la basura? Hay moscas, moscas, gusanos, los animalitos vienen a regarla y dejan ahí todo el reguero de basura. Según Simón Paz, ya venció el contrato con la empresa que se encarga de recibir la basura en el botadero de Nejapa, situación que no ha sido resuelta por la comuna y que obliga a los camiones contratados llevar la basura hasta Santa Ana, retrasando el servicio en todo el municipio. Con imágenes de Carlos Klee, un reporte de Néstor Hernández. Y el Tribunal de Ética Gubernamental sancionó a Claudia Beatriz Navarrete con 912 dólares por desempeñar simultáneamente labores de marzo de 2017 a marzo de 2022 en el Hospital Policlínico Arce y el Policlínico de la PNC. De acuerdo a la resolución, ella desempeñó labores en horarios coincidentes. Minitalentos de Plaza Mundo tienen más de 500 dólares en premios. Tienes hasta el 14 de julio para poder inscribir a tus peques. Tenemos un resumen de noticias departamentales. Inconforme se encuentran los comerciantes de carnes del Mercado Municipal de Santa Rosa de Lima en la Unión por Nuevas Medidas Impuestas por la Alcaldía para el Tratamiento de los Desechos, que les obliga a llevarlos directamente al relleno sanitario sin basurero inmediato. Son cinco distritos los que conformarán Chalatenango Centro y aunque ya hay partidos políticos con candidatos en firme de cara a las elecciones 2024, la población desconoce los perfiles de los contendientes. Habitantes de la comunidad de El Penalito y El Mozote que fueron expropiados de sus tierras por la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales demandan a las autoridades el cumplimiento de una sentencia del año 2012 que los obliga a entregarles nuevamente las condiciones de vivienda. En Perquín, las autoridades buscan que más mujeres se involucren en la vida laboral con capacitaciones para iniciar un emprendimiento a través de la elaboración de dulces artesanales. Son más de 20 personas las beneficiadas. Momento de hacer una pequeña pausa.